Suben una palabra, el cumpleaños de la Naya Espectacular Uy, de loco Hermoso Hot Oliver y Facilines Oye, hoy día la noche es mi cumpleaños Muy nerviosa porque llegó toda la gente NAYA POSIVA La Naya es una emoción de como bueno, es lo que hay Es la primera copa, lo juro No, es que yo que quiero hacer, reunir a todos Que grabemos y hagamos que se hagan responsabilidades Del mojo Para la cámara tú sigues grabando Pero no grabes para acá porque no quiero después salir Si esto ya es algo súper íntimo Lo que pasa es que estos dos jóvenes primero hicieron caca en la ducha Oliver y Facilines Oye, hoy día la noche es mi cumpleaños Ya me voy camino a buscar a mis amigos Bueno, acá vamos a buscar a la Daniela que ahí está Así que nos vamos camino a la parcela Eso, nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene subiéndose el INMA Que miren Yo la mesa no compre naranja No compre nada para los ramazote Y el INMA fue la mañanita La feria ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí nos vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡Viva pasando recién con mi Mario! ¡Ay! ¡Mararon allá adelante! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Gracias! Yo pruebo esta historia ¿Qué andas haciendo por esta? ¡Ven a buscar a mi amigo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Podrías mandarle un saludo? ¡Ya! ¿Sí? ¿Aca? ¿A dónde? ¡Gracias, Naya! ¡Que estés bien! ¿A quién? ¡Se llama Cata! ¡Cata! ¡Oli! ¡Fácil! Un beso gigante ¡Que estés bien! ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Chao! ¡La gente y su cariño! ¡Ahora sí! Estamos como a 40 minutos ya para irnos ¿Cuántos invitados? ¡Buena pregunta! De principio eran como 80 pero después se fueron sumando más van como en 90 yo creo que van a llegar espero entre 90 o 100 más o menos deberían llegar algunos vienen de regiones vienen de Iquique otros igual la mayoría de algunos son de Santiago así que eso hoy día en la noche me lanzo por fin me voy a relajar todos curados hoy día en la noche todos curados ya van a ver los voy a curar a todos chulo chulo que le diga a la... a la doña que estáis ven ay ahora sí estoy nerviosa bueno yo tengo ni tequila para tomarme un chocito ah ahora vamos a llegar chiquillos en 4 minutos hoy día hoy día nos curamos raja hoy día hoy día si nos lanzamos 26 años chiquillos eso 26 años voy a cumplir y lo voy a dármelo todo como que llores no no prohibido llorar cuando me tratan de cumpleaños feliz chicas chicas lloro es que me ha aguantado ahora la río todo todo mi mamá no no sin tortazo sin tortazo no porque después me mancho quizá un poquitito ay no ya me dio miedo estoy nerviosa estoy nerviosa estoy nerviosa nerviosa estoy nerviosa nerviosa chiquillos cuando vean mi vestido mi vestido es otro nivel la chica Dani lo eligió ella así que ella fue la que eligió la protagonista del vestido rosadito que que se ha movido y ponerla así que suene que suene que suene ella está terminando llegamos ahora sí llegamos vamos a ver quiénes quién llegó primero a la parcela no sé si habrán llegado los barbias no sé quién está apúrese que me da mi cumpleaños bueno por fin se logró mi cumpleaños más lo que esperé por este día una que esperas con tres cancelaciones como tres parcelas canceladas por discriminación chiquillos por senda ya fácil hoy les voy a mostrar que la fiesta es lo más tranquila posible algo prudente donde lo vamos a pasar bien si porque me cancelaban aquí estamos llegamos aquí estamos ¿le dijiste a mi hermana que hemos llegado? hola 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 llegó la más fácil eh vamos llegando holis ¿qué tal? ¿cómo estás? ahí nos vamos bien ahí vamos a ver gracias hola 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? hola 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 Necesito que revisemos Vamos a ver atrás Ahí está el tobogán Ya creo que sea de noche Si quedó buenísima Gracias a mis flotadores Acá están las habitaciones Allá tiene una cama de dos plazos ¡Ay, muy bien! Con rosado No sé si te voy a ver Toda buena esta Ya, buenísima Ya, genial Y ese es el baño de café Te voy a regalarte las esquillas de Pará Falta ahí algo rosado La esquilla que antes se ve como se ve Ya, ya, ya Te veo yo aquí Hola Hola ¿Dónde está la zona? Ah, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias La zona la vamos a poner desde aquí para allá Eh, primero vamos a un poco por el lugar Ya Y no sé dónde es ¿Pero hay alguna cosa? Porque aquí van a mostrar mucho ¿Por qué? Porque acá van a pasar los autos Sí Entonces estoy más o menos complicada con eso ¿Y hasta dónde va a ser...? Pues que la decoración está ahí dentro Y toda la fiesta va a ser ahí dentro Sí Sí Habría que ver si de aquí a allá va ¿Ya? ¿O así como dice la línea? Ya De la entrada allá hacia acá Ya, buenísimo Sí, acá tiene que ir sí o sí Pongo globo acá afuera se verá mucho, ¿cierto? ¿Veis la alfombra o es globo? Uy, igual pondré globo ¿O en vez de globo algo brilloso? También Ya Ya, pero vamos primero a la fonda ¿Cómo se ve? Porque, oye, amiga, no es que la niña adentro está preguntando ¿Dónde podría poner como la cosa brillosa? ¿Por qué la puede poner aquí? A ver, preguntémosle ¿Aquí y aquí a la alfombra roja? ¿A qué tiempo? A ver ¿Te hago una consulta? Es que mira, ¿sabes qué? Yo trazo una alfombra roja Que antes de pasar el espacio de decoración la queríamos instalar acá Como en este lado acá afuera Pero quería preguntarte si, no sé, si alcanzará como poner algo brilloso en la pared Quizás globo, no sé Sí, que te orientemos la hora Sí Ojalá los invitados se demoren, ¿eh? Eh, la niña, me voy a volar loca Mira, voy a cambiar ¿Te maquillamos o te vas a cambiar primero? No, voy a cambiar mi auto para allá Lo he estacionado abajo de las cosas Y primero me maquillo y último me pongo el vestido ¿Por qué momento? Yo Eh, así comienza la fiesta, chiquillo Ahora me voy a cambiar allá para dejar mi auto fijo Porque no sé cuánta gente viene, ¿ah? O sea, si sea Esta es la vuelta Si sea Así que me voy a ir a ganar allá para no mover más mi auto ni nada Chiquillos, nos van a poner alfombra roja Nunca pensé en mi vida tener una fiesta con alfombra roja Así que ahí van a instalarla y eso Pero se va a ver increíble ¿Vos? ¿Dónde me estaciono, ah? Y ahora cómo me bajo chiquillo La dejé al lado de la piscina Para cuando todos se bañen y hagan historia van a grabar el tobogán Inconscientemente van a grabar mi auto, eh Que se ve harta la faciluna Ya, a maquillarme Oye, ¿van a bajar sus cositas? Sí ¿Están atrás o no? Esas son solo las mías ¿Las mías? Ah, ya Así que me la he embarrado Chiquillo acá está mi vestido ¿Aquí les voy a decir qué color es? Pero brilla muchísimo Sí, sí ¿Sí podrá abrir? A ver Un poquito Un spoiler Vean la previa, eh Miren Uy, cual quinceañera, eh Ya, así que ahí Vamos a mostrarlo después Chiquillo que No encargué un toto mecánico Pero voy a ver si es que llega Es un pene inflable Ve este grosor que hay que subir ese Dar mil vueltas ahí ¿Ah? ¿Te la paso? Sí Uy, está en el auto Ah, la bandera siempre incomodando, eh Ya, ahora sí me voy a maquillar Son las 5.15 de la tarde Ah, no sé si se logra ver la hora Hoy día es mi cumpleañito Miren la hora que es Y los invitados llegan como en media hora más Y yo ni siquiera estoy arreglada Nada Y ahora sí que sí ¿Sí? Sí Mis facilines Ustedes creían que yo no iba a celebrar mi cumpleaños Todos pensaban que no Y créanme que lo voy a celebrar hoy día mismo en una parcela que estamos acá Con el equipo, miren Les voy a mostrar un poquito como va quedando de decoración Allá las mejores Acá estamos grabando algo también La chica que va a ser la encargada de mi maquillaje Y esa que está allá al fondo no sé qué es, chiquillo Bueno, después de la vez van a estar viendo todas mis historias Así que estoy súper súper feliz porque hoy día es mi noche Hoy día yo me voy a pegar el show a full O sea, pero show bueno, si no así, show será mal Ya, ahí sí Ya Ya Sí, chiquillo Me dieron mi facilite Ah Que comience el show Ah Mírame, caras empiezan a llegar así Díganle a los chiquillos que se retrasó Que todavía no llega la cumpleaños Sí Sí Ay, me demostré mi vacío Ah Sí 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 No he subido ni una historia hoy día ¿Tú maquillas tiempo? Sí Igual llevo como unos 10 años más o menos Buenísimo Pero así viviendo esto como del 2018 más o menos Ah Sí Se va abriendo ahí de a poquito Los clientes O sea, yo me tomo un curso de auto maquillaje Sí, pues igual algo así Pero para maquillarte a alguien no Ya Sí Porque igual todos los rostros son distintos Todos Entonces como que dicen Uno tiene que tener las técnicas Exacto Eh Jajaja Sí 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien ¿Dónde está? ¿Cuándo entregamos los regalos? ¿A las 12 o a...? A las 12 A las 12 Me voy Eh, yo te voy a pegar Eh No te pasaba con nuestra amistad Eh ¿Dónde eres? 26 años Un guapo Oye Ay, no No 31 Me está guapo Se ve más joven que yo Ay, no Me voy a operar algún día Algún día Algún día Ay, me gustan tus tatuajes Ay, gracias Mira ese Tiene el ojo azul Ay, ahí está Me está ahí Está buenísimo Ahí les doy el dato Es amor, felicidad y paz Ay, yo quiero eso Yo lo tengo guardado aquí en mi Pinterest Te lo mando ahí el contacto, el tatuador es seco Sí Súper bueno Amigos, te han respondido los del grupo? Eh, sí, le hablé y le dijeron que igual... Se atrasaron Había uno atrasado y le marcaba como que llegaba en una hora y que pues no podían esperar Igual dije que el búho lo iba a esperar así que... Demasiado Tengo que tener cuidado con tu nariz, ¿cierto? Eh, sí Sí, sí, sí No, ni tanto No, ni tanto Igual ya tengo cuatro meses Ah, bueno Sí, ya está Sí, ya está ¿Tiene sevilla? Eh, debe haber Creo que ché, no sé Sin sacar mis cosas personales Íntimas Que traje con bonita No, no, no No, no, no No, 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 no Invité a todos amigos No, 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 no No, 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 no Obviamente nadie sabe cuál es cuál Pero son todos amigos, eh ¿Y tú te vayas a vestir después? Sí, no, no Ya, ya, ya La chica del 9T360, que es la cámara Ellos traen maquillaje y glitter Ah, de verdad Ellos se especializan en glitter y flores Entonces si ahí quería aceptarlo Podía aceptarlo, no, amigo Gracias ¿Y esto qué brillante? Es un aceitito Ah Es como un primer con brillito para después ponerte un iluminador Qué lindo Aquí Y ahora les voy a contar el porqué no me arrendaron la parcela en Batuco Les voy a contar con lujo de detalles Todo Miren, yo tenía la parcela de Batuco lista, chiquillos, lista Ya abonado, ya Eh, fueron los chiquillos de decoración igual a ver allá Todo el espacio, toda la cosa Y de repente ya abonamos el día, dos días antes de mi cumpleaños Me llaman y me dicen Hola, ¿cómo estás? Ya no va la parcela Y yo, ¿qué? ¿Por qué no va? Ya, la cosa es que Me dicen que no, que no va porque los vecinos allá de Batuco, no sé qué Como que los vecinos del lugar Porque el dueño me había querido arrendar Como que hablaron que ¿Quién era Naya Fácil? Se pusieron a buscar videos míos en TikTok Videos míos en todas partes, yo me imagino Entonces Se llevaron una mala impresión mía Si yo no soy lo que se ve, chiquillos, les juro Yo no sé qué impresión se habrán llevado mía Pero no soy Ya quizás tengo mi pasado, de verdad Pero son cosas del pasado Y por eso yo sería en la mañana Subir una historia diciendo Ya superen el pasado y cosas Porque pensaban que yo iba a llegar quizás Con qué personas allá Tanto así que llegaron a la municipalidad de Lampa A todos los vecinos ahí de Batuco Y llegaron a hablar que a una tal chica influencer Llamada Naya Fácil Iba a ir poco menos a hacer destrozo al lugar Yo lo único que buscaba era como Ir a celebrar y todo Así que por eso no fue esa parcela ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes son los guantes? Sí, sí, sí Te puedo saludar, siento que estoy maquillándome Sí ¿Qué tal? Oye, ya, buenísimo ¡Ay! Estás de verdad aquí en el árbol ¿Cómo estás? Ay, quiero que te puedo saludar solo así Tanto tiempo ¡Hola! Sí, todo tiempo ¿Cómo estás? Te presento mi amiga la Vivi Te trajimos un regalito ¡Ay, muchas gracias! Te voy a tener un besito cuando se pueda Estúpido Viejo estúpido, estamos tratando de solucionar Pero no sabemos si podemos aún La verdad esta situación está súper fuera de nuestras manos Me quedé sin cámara 360 Y decía hasta no es fácil No se podía caer el viejo en el pasto Tenía que caerse justo en la cámara ¡Dios santo! ¿Cómo se le ocurre caerse? Bueno, que cualquiera caleta Por favor, señor Me caeré No, me pasó una cuestión, miren Los que venían de la cámara 360 Les ocurrió algo con la cámara 360 Un viejo culiado que se cayó encima ¡Ay, por favor! Se cayó en la cámara No, se le podía caer en el pasto O en otro lugar Se cayó encima de la cámara Y se la echó Son los que iban a venir hoy día conmigo Entonces, ¿qué pasó? Que ahora yo estoy buscando una cámara 360 Que todavía estoy a tiempo Alguien que pueda venir ahora ya Servicio pagado Por favor, se lo agradecería demasiado ¡Acción! Ahora sí Hoy día estoy debutando como youtuber O sea, este es mi primer video que voy a subir Ojalá termine así de bella Al final del carrete Por favor Por favor Por favor Espíritu Mira arriba Voy a ir a hacer un ratito Tengo que ir a saludar Que todo es muy bonita ¡Hola! ¿Tú eres de costelería? ¿A ti? ¿Cómo estás? ¿A ti? Sí Oye, muchas gracias Oye, muchas gracias Me viviste sola ¿Qué hermosas? ¡Mierda! ¡Mierda, me asusté! ¡Mierda, me asusté! ¡Mierda, me asusté! ¡Mierda, me asusté! ¡Qué pasaste! ¡Qué edad hermosa! ¡Gallucci! ¡Gracias! Deja tomarte una fotito rapidito y eso mírame aquí eso una serie Ya mi Faciline acá tenemos el resultado de mi maquillaje me encantó de verdad que ojalá terminar así de linda al final de esta fiesta pero les quería mostrar el resultado muchas gracias gracias a ti por la confianza a ti de verdad que te pasaste yo me voy a vestir ya mi Faciline después de mucho buscar durísima para el concurso que salí hasta que lo logré encontré alfombra roja encontré parcela y esta noche todos mis invitados van a debutar por acá conmigo así que bueno ya estoy listita y con el maquillaje y en un ratito más voy a ir a arreglarme a ponerme mi outfit que está de otro nivel así que eso un beso gigante y nos vemos en un ratito más ya estoy muy muy ansiosa mucha todavía no estoy arregladito te veis hermosa gracias me falta ahí todavía el vestuario toda la cosita te veis muy linda así que eso se ve chavito eso va a pasar ahí te veis hermosa con la saquilla gracias si seca ella sequísima ya me voy a vestir yo ay si ay tanto tiempo tanto tiempo estás un poco cambiada ay que sentido para mí no me hará mal ay que Dios como el vino ay que Dios yo dije y eso que me soy ay tan lindo como está hola 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 como está mire ¿sabe qué? qué buena chiquillo entonces miren acá está el baño ¿dónde se me van a pasar ahí? porque no había más baño No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora estoy muy nerviosa porque llegó toda la gente. Me estaba avisando gente que viene en camino, en autos. Me estaba arreglándome, me falta el peinado, el vestuario y ya estoy. Ya estoy, ya estoy casi, casi. Cuando son las 8 de la noche, pique yo. Ya faltan 8, 9, 10, 11, 12. Hace 4 horas para mi cumpleaños. Son mis seguidores que vinieron de regiones, algunos para acompañarme en este día. Ay, no, me quiero aguantar. Igual a mí me emociona que alista, quizá por ustedes pueden ser. Ay, como la naña ni siquiera conoce, pero chiquillos son gente que me han visto todo mi día a día. Y optaron por venir a mi celebración. Entonces, es el evento del año bella. Así que eso, los quiero ver ahí toda la alfombra roja. Vienen todos con sus bolsitos, que van a ir a bailar y cositas. Y ya vienen todos, todos, todos a... Voy a abrir mi primer regalito que es el James. Que no lo vi hace tanto tiempo. Así que vamos a abrirlo. Comenzamos a ver. Ay, ay, ojalá no me lo eche. Ay, me queda el agua, güey. O sea, ay, 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 vamos. Bello. Este va a ser el accesorio que voy a ocupar hoy día a la noche. Lo que me faltaba para completar mi outfit. Miren qué lindo. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Lindísimo. Muy bonitos. Lindo, me lo voy a comenzar a poner al tiro, güey. Vamos a sacar el que me costó $1,990 de mollillito. Está medio oxidado, güey. Ay, cuando caigas, te voy a dejar de calor. De verdad, ya vamos a comenzar a poner mi heladito ahí. Linda. Y delicada como bueno. ¿Quién es? Linda. Mientras tanto, esperamos para ponerme el vestido. ¡Ay, sí, gracias! Qué lindo, me encanta. Llegó el toque con el Nacho y el David. Quedó al revés. ¿Quedó al revés? Me encantó el outfit. Bueno, ahora estamos en los regalos de mis amigos más cercanos. A ver. ¡Ay! ¡Satrimonio, eh! ¡Será posible! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! 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 ¡Y un otro regalo que a mí lo pegó! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Poquitito, grandecito! ¡Pero hay otro más chico por si igual lo puedo cambiar! ¡Ya! ¡Pero, Paidiano! ¿Crees que vaya a salir? ¡Bola! 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 Ya mis facilines, aquí estoy con el vestido que voy a ocupar hoy. Los invitados ya están todos delante y ahora me voy a cambiar! ¿Encontraste un vestido más complicado? La Daniela lo eligió, así que por favor, se ven bien así Si la Dani lo eligió, entonces el vestido se demora El vestido se demora más Este es el vestido, chicos, ya estamos instantes ¿Qué zapatos te vas a poner? Esos tacos, son como 13 centímetros para elevar el vestido Para ganar bozos ¿Y después qué los vas a sacar? Sí, después de las bozos sí quiero ver cómo ando porque me los probé Y anduve súper bien No, hagan nudos ciegos, sí, porque después vas a sacar a la boca No, después no te la voy a sacar Obvio Ya veanme de frente, a ver cómo me veo Linda hueona, chao Las zapatos ¿Quién me ayuda a ponerme porque si me agacho? Mira tiene un culo Ya se ni sienta Ella, qué buen equipo Espérame 5 segunditos Estoy nerviosa ahora No me vaya a caer ¿Qué sería la Gina la torta? Encima ya he grabado Ojalá, eh Igual tan cómodo Gracias, amigo Hermosa Sí, preciosa Ya voy a grabar las cosas A desodorante, por favor Que no falte el Nivea Ojalá algún día Porque pucha que he comprado de estos Che, que he comprado tanto Oye, pero que no vaya a quedar blanca, no estoy blanca, no No, no tanto tampoco, eh Ya, esto Vamos a comenzar a ir Ay, Dios santo Sí, tal cual Cremita Para que después digan, uy, la Nivea, olorosita Mi perfume Versace Chiquillos, compren este Versace Ey, amor Aupicisme Mucho brillo Ya, ahí Villecita Olorosita Y... Mi perfume De la suerte Ella No sé si es bueno Que no digan que ando de vienda Que nadie diga que ando de vienda Porque hoy día vuelvo a Versace Así que... Por si acaso, eh Pero por dentro, eh Que te arda, güey ¡Ahhh! Lo hay hecho Que igual Las llaves Acá, las de la otra No, amiga ¡Ay! Ya, ¿quién tiene bolsillo? Esto es oro Yo tengo ahí al... Ahí, yo tengo al... Nacho anda con un bolsito Ya, Nacho, tú eres el encargado, confío en ti Mi facilona Es que no sé si este es el mismo A ver, será el mismo, ayúdenme Ahí Pero que si es transparente ¿Todo bonito igual? Sí, amiga Igual tengo uno más acá La diferencia porque no te corre el color Pero algo como así nomás ¿Está bien? Ahí nomás, ¿cierto? No... Ay, estoy nerviosa, ya Ya, hombre Ya, acá nadie se mete, ¿cierto? No, ni lo que empiece nadie Ya, esperemos Ya A ver, esto digamos ¿Qué me voy a coordinar para que empiece a entrar la gente? Pregunta seria ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Voy haciéndole el paseo a la Torona? ¿Uno, por una? Que hagan una fila Que hagan una fila Que comiencen a pasar Y aquí hay un guardia Hola Dígame Que van ahora a pasar toda la gente Pero van a esperar al lado de... Yo le expliqué al otro Ya, van a esperar al lado del DJ Esperándome que yo pase Porque yo voy a ser la última que voy a pasar Pero que nadie coma nada Porque tengo que grabar eso, por favor Mantenedlo, decís como chicos Van a esperar acá Porque ahora va a entrar la nave Y les va a dar la bienvenida Y que sea ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Adobe! Oh, estoy muy nerviosa chiquillos, nerviosa. Es que es muy alto el taco. ¿Quién me mandó a comprarme un taco de 13 centímetros? ¡Vamos! ¡Ya, vayan! Ahí va mi amiga chiquillo, ahora voy a pasar yo. La verdad no sé cómo voy a pasar con estos tacos, miren, son libres 15 centímetros que tengo en este momento. Estoy muy nerviosa, ansiosa, lo único que fuera no caerme de la alfombra roja, por favor. Estoy muy nerviosa, debería haberme tomado una cosita antes, pero no, quiero pasar bien, disfrutar bien. Así que, nadie me habrá tiempo para tomarse una cosita. Quiero vivir esta emoción al 100 centímetros. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Ay, qué nervios, vamos! ¡Adiós! 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 ¡MAS PORTIO! ¡NAS PORTIO! ¡NAS PORTIO! ¡NAS PORTIO! Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Dónde están los más prendidos? ¿Dónde están los más prendidos? ¡Suscríbete a todos! Mi primera vez antes quiero agradecerles por venir Oye, este es el video que tiene que ver Miren, esto es feo, pero a menos lo conocieron Oye, muchas gracias Me pueden estar dando un video increíble conmigo Que vengan el rap a todos los curados A todos los curados Así que esto ¡Fuerte el aplauso a la Nadia! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Abra, trato con el celular! ¡Qué fácil, Ines! Quiero dejarles tremendo a Tito acá Ven los número uno de fumantes De verdad que se pasaron Son los número uno de fumantes en Chile Y por supuesto es para toda esta noche Que pasaron Les voy a dejar acá el ladito mencionado Los mejores fumantes Cualquier cosa que se quieran tomar ahí Debo un mejor recomendado por ellos Mi pastelín me encuentro acá con Maipuchito Que a todos nos encanta el mosquito especialmente a mí Y por supuesto elegir a los mejores que les van a comentar un poquito de su emprendimiento Y a todos los invitados a perseguir a los mejores mosquitos de Santiago O mejor chiquillos así que esta noche yo me curo con maipuchito Y ahí les voy a comentar el otro día El lunes más o menos que tal estuvieron ¿Un beso? Sí, ustedes lo tengan Ya bien fácil, Ines y acá estoy con el parche de los cocktail Que creo que, a ver si me cuentan acá en qué se trata este copete tan novedoso Es coctelería exclusiva La fruta granizada con whisky Con manzana Oye, pero ni se siente el whisky Este debe ser engalloso Si tienen un evento chiquillos ahí Ustedes pueden elegir echarle lo que quieran Maravilloso A mí es Faciline Y quería agradecer a la mejor coctelería Que trajo todas estas cositas ricas Para comer para todos mis invitados Salados, dulces, ustedes pueden regustar Lo que ustedes quieran para cualquier evento Así que, te lo recomiendo a Full Por acá también Miren qué rico Así que ahí lo voy a dejar en ratito Porque todo es un calche ¡Baguemos! Mientras se pueda, démosle Ay, es como si fuera video O sea, no más cosas Para el film que nos van a dar En 2021 parezco fake ¿A dónde? Caminar y después así ¡Teola a poca! ¿Qué типа de reunión? Sí Quinta Cardo Chico Mucho Pero TTH Ham ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Moril! ¡No! ¡No! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No puedo hacer algo con la pala! ¡No es lo mío! ¡No es lo mío! ¡Estuve 10 minutos, chicos! ¡10 minutos con los tacos! ¡Verdad! Y ahora te voy a montar Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahora lo que sea Al centro, ¿no? Al centro, al centro Al centro Al centro, al centro Al centro Al centro ¡Ay, ay, ay, ay! Arenos manizados Nos hacen del grimo de los perdidos ¡Ahh! Solo ven enphant Un grupo de amigos más perdidos Esta noche me entró arriba Solamente los perdidos marito arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace 30! ¡Y para donde vamos! ¡Aquí! Ya chiquillos les quiero presentar a mi amiga Brenda que ella me regaló la torta y se la voy a mostrar ahora. Así que vienes. ¡Qué maravillosa! ¡Ay! ¡Muchas gracias amiga! ¡Me encantó! ¡Qué doble y guiosa! ¡Qué maravillosa! ¡Qué luchas gracias! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Da lo sonrado mucho! ¡Qué guay! ¡Vamos! 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 ¡Despacito que ya llevo como dos poquitos ¡Estoy en relación! ¡Y me siento empezando! ¡Vamos! 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 ¡Teñor! Piquitín Esto es el primero, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Chile cumpleaños Cumpleaños pelín Anyway, si ahora hay algo MessCallamos ahí Cumpleaños mulいて Que nos cumplas feliz Happy birthday to you 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 ¡Egh! ¡Eh! 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 Vamos a pasar la pena Yo te llevo a Barcelona Jardá con la peña ¿Qué? ¡Daya! ¡Ch ISH! Oye, así que vaya siguiendo. Ser chombada de placer, porque esta es la que se envía, Naya. Va a ser mucho mejor para ti. Así que fuerte el aplauso de Naya. Oye, Naya, algunas palabritas para toda la gente que te vino a ver. DJ, atención, baja la música. ¡Oye! ¿Estás jugando ya? ¡Mamelo! ¡Vamos, ven! ¡Sí! ¡Ay, sí, me gusta! Oye, va a ser increíble, chiquillos. Hoy me voy a contar con mi amor. ¡Salud! ¡Salud! ¡Al seco! ¡Al seco! Oye, bueno, hoy me comienza la nueva etapa de mi vida. ¡26 años! ¡Bienvenido! Ya ven que me lo sé, 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 me lo sé. ¡Soyos! Sigo siempre, la vida fácil de siempre, pero cada vez más mejorada. Muchas gracias por ayudad a mi evolución porque vamos con mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! Mi papá de ti, ¿qué es? Mi papá de ti. Pero que sí es que era violante. ¡Sí, sí, sí! El papá de ti. 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 Y él venía el malo, y él venía la misma y cada uno. Uhhh. Uhhh. Todos por aquí. En el momento que empezó Sanaya la gran persona de Anaya, una de sus mayores. Hola a todos, ¿cómo están? Yo con una de Anaya hace 3 años, hemos venido a desarrollar un trabajo conjunto, muy, muy medoyivo, muy especial. Hay una compañera, y la verdad que yo creo que ella es una mujer tremendamente residente, y fue el muy orgulloso de ti, de todo el trabajo que has hecho, y la verdad que ha sido más lindo el que te sé. También siento que me escuchaste, tengo muchas cosas que te dije, y ha sido muy orgulloso del que te sé. Primero había un pibico muy lindo, pero ha sido más grande, y nada, te quiero mucho, te quiero mucho. ¡Salud! 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 Quería decirte, ¡Salud! 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 Venimos todos con gusto y placer mel ¿Le gustó la sorpresa? Se esperaba el mariachi, vámonos compadre, se esperaba el hombre de Toloma. Más tarde nos vamos a quedar solo con el puro moño. Más tarde nos vamos a quedar solo con el puro moño. Más tarde nos vamos a quedar solo con el puro moño. Más tarde nos vamos a quedar solo con el puro moño. Más tarde nos vamos a quedar solo con el puro moño. ¡Adiós! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Está cargando las vidas! ¡Trabajé con esto que no se quiera! ¡Así que... ¡Qué lindo! ¡Qué emocionante! ¡Oh, bueno! ¡Es lo que hay! ¡Arriba! ¡Los presión! ¡Arriba! ¡Y toma rápido! ¡Al DJ! ¡Dos! ¡Adiós! 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 ¡Hola! ¡Nunca me aprendí el baile de las che bailanches! ¡Jajaja! ¡Es mi vida aquí! ¡No, vengan! ¡Eres la paz! Igual se parece a la Flaviana. Igual y a la Flaviana. ¡Muy bien! ¡No, vengan! ¡Voy! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Pues, pues! ¡Adiós! ¡Los! ¡Muy bien! ¡No, ten, ten! ¡Voy! ¡Voy! Y ustedes bailando de mejor. Y donde están los más prendidos de esta noche de vida. Sube, 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 sube. Eso. Y el grito por la nadie. Y el grito por la nadie. Qué sube, sube, sube. Si la ves. Si la ves. Como suelta a su sol. Si la ves. A mí nada me queda en su eco. Como dice tú me gusta, tú me gusta. Tú me gusta, tú me gusta. Tú me gusta, tú me gusta. Si ahora yo me voy contigo. Tú me gusta, tú me gusta. Tú me gusta, tú me gusta. Tú te vas conmigo. ¿Y cómo es? ¡Oye, tiene moda! ¡Oye! 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 ¡Oye, tiene moda! ¡Gracias! ¡Solteras! ¿Cómo dice? ¡Solterna! Oye, mami ¡Solterna! ¿Es bueno, no? ¡Solterna! 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 ¡Es la primera copa! ¡Lo juro! ¡Reaccionando, chiquillos! ¡Ya, muy jojones! ¡Explosión de felicidad! ¡Ya grababa un video! ¡Solterna! ¡Ajá! ¡Tenemos plataforma! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡1, 2, 3! ¡Hola, mi Facilina! ¡Estoy acá en conjunto a Explosión de Felicidad! ¡Oye! ¡Ellos tienen cabinas! ¡Cámara 360! ¡Y los robó LED! ¡Por supuesto! ¡Con esto que encuentro es súper innovador! ¡Que es con la cabeza! ¡No piensen mal! ¡Eh! ¡Con la cabeza de tu artista favorito! ¡Y los chiquillos acaban de hacer un show increíble ante todos mis invitados! ¡Así que les voy a dejar el ratito! ¡Por eso ustedes dan mi cumpleaños! ¡Que les sorprendió a alguien! ¡De verdad que se la jugaron al mil! ¡Ahí después en mi canal van a ver todo! ¡Un beso gigante! Les dejo acá Donde pueden encontrar las contras raciones y todo lo demás Pero lo que sí Me dijeron que los completos eran los más ricos ¡Sí! ¡Sí! Estaban exquisitos ¡Estaban exquisitos los completos! Chicas, se pasaron, se merecen un premio y les vamos a regalar una botella de ron a cada uno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los bellos! Ella nos traía a beber Llegó el mejor momento de los completos vegetarianos Después ya ahí se pasaron todo y yo me tomé su cosita mientras tanto y aquí son los completos veggies con los mejores, los pochitos ¡Oye, qué rico! Así que aquí estamos esperando Ahora vamos a probar uno Exacto, ahí estamos ¡Este es para la Naya! ¡Este es para la Naya! ¡Este es para la Naya! ¡Ahí! ¿Tení algo completo? ¡Sí! ¡Esta es para la Naya, Bueno! ¡Predasta! ¡Es para la Naya! ¡Mordisco, umordisco! niche Mira, se me hubiese bailado un chocolate ¡Qué desatisfecha! Juan, voy a contar una infidencial pero entre nosotros los que estamos acá ¡No! Nos sale de acá el triper que me bailó pidió mi número que nos fuéramos un rato afuera Y yo le dije, no, mira, sabe que estoy en mi cumpleaños y cosas ¿Después? ¿Mañana sí? Pero sí ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Pues está rico el cumpleaños! Igual dijo que era un rato nomás y no te demora y nada Y el animador me dijo Yo trabajo con este tripe hace 10 años Primera vez que me pide el nombre de una clienta Es que yo no vendo por ser así como linda ni nada Eso yo no vendo Bueno, la gente igual como que... Es preciosa ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es la palabra así como cuando le llama la atención a alguien? Que es como conocido Llamativa Llamativa Mañana nos vemos ¡Ahhh! ¡Hai que perder la oportunidad! Chocolate 98% cacao ¡Ahhh! No, no Oye, pero los completos vegetarianos ¿Cómo está el completo? ¡Como está el completo! ¡Como está el completo! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Ahhh! ¡La Belén es vegetariana! ¡No! ¿Quedaron pochitos o no? La Belén el año pasado fue esta mi cumpleaños Se quitó a la persona tipo una, dos de la mañana ¿Y ahora no? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡No, no! ¡No la hiciste! ¡Ahora no! ¡Ajajaja! ¡Siempre soy la primera! ¡Ah! ¡No la hicimos! ¡Siempre soy la primera! ¡Siempre soy la primera! ¡Ajajaja! 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 ¡Las retenías! ¡Buena la retenezco la que cumpleaños! ¡No! ¡Me bijo a dientes! Pero... Se pasa como la tiene que calentando ese guano ¡Ajajaja! ¡Miratezco! ¿Sí? No, no sé. Voy a parar de adelante, ¿no? ¡Ah! ¡Ajajaja! Los chiquillos se merecen unas vacaciones, ¿o no? Sí, sí. La media experiencia, cabrón. No, es que yo estaba en shock, ¿sabéis? O sea, como casi el mejor cumpleaños de mi vida. Ahora hay que ir calladitos porque miren. Encontramos al Fersho. Le vamos a hacer twerk. ¡Has despertado! ¡Despertado! ¡Pero qué buen despertar! Buen despertado, ¿no? ¿Qué mejor despertado? ¿Cómo lo pasaste en el cumpleaños de la Naya? Reggio, todavía no me acuesto. Pero lo pasé súper guapo. Viva. Fue muy entretenido. Igual, tomaste harto y yo te vi. ¿De qué se perdió? ¿Por qué Tommy? La llave del auto del Tommy. Yo, no sé, estoy buscando tres weas. Como que si le veo una chaqueta, oye, esta es la wea con una llave. No, si la llave está en la chaqueta y la chaqueta está en el auto. ¿Qué opinas? Confirmo, confirmo. Hay que abrir el auto, hay que abrir, yo creo, romper un vidrio, no sé. ¿Quién está allá? Vamos a grabar. Si nos ve el Tommy. ¿Cómo lo pasaste este cumpleaños? Estamos... ¿Cómo lo doy yo, weón? Porque se me quedó la llave adentro. Bebé, no se te quedó la llave adentro. ¿Cómo se te va a quedar la llave adentro? ¿Cómo se se va? No, es que... Alguien de casualidad entra a mí ya. Sí, weón, de verdad. Bueno, voten Tommy, entonces entra uno para que me encuentre suya. Oye, Tommy está dándolo todavía. En vez de buscar el bolso, de buscar la llave, nos está pelando. La Naya tiene hambre, está despierta, dicen. Vamos. Ya, vamos a cantarle, vamos a cantar el cumpleaños con usted en vivo. Invítalo a todos, invítalo a todos. Oye, vamos a cantarle el cumpleaños a la Naya. Vamos a cantarle el cumpleaños a la Naya. Vamos. La gente dice que está despierta, mira, despertó. Sí, subió una historia. Nacho, tú andas bien. No, a ver si se enoja conmigo. No, tú la te atista. Sí, tú. Oye, ya, está todo permitido. Yo te grabé. Vamos a preguntar. Ay, pero me da que se se enoja. ¿Se enoja? No, me da mucho miedo. ¡Oye, está bien! ¡Oye, está despierta! ¿Estás despierta? Ya, está despierta, venga. ¡Aaah! Estamos en vivo y te quieren cantarle el cumpleaños, digo. ¡No, señor, buenos días! ¿Y el celular de live? Aquí está la reina que quieren ustedes. Ahora, tres, dos, uno. Cumpleaños, feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti, a ti. Cumpleaños, Nayita. Que nos cumpla feliz, feliz, feliz. Cumpleaños, feliz, feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Nayita, que nos cumpla feliz. Cumpleaños. No digan de la venta. Ok, no. No dígan de la venta. No digan la venería. Dije que se comieron la torta. Se comieron la torta. Naya, queremos comer torta. No, pero es que... Con la mano, es que no hay cuchillo. León, tu torta está a la mitad. Está toda meñizcada, donde no hay tenedores. No, si hay tenedores y cuchillos. No, pero está a la mitad. La torta está partida del telo. La partieron por la mitad. Fue la dueña. Es que se vea. No, no, no. Sí. ¿Se ve? Sí. Hay una ventaja. Es joder. No me voy a la grasa, voy. ¿Puedes hacer una? Mira, me gusta esta weá Gente, esta weá ¿Está grabando? Esta weá se controlo, miren El baño del lugar en donde estábamos La gente cagó en la ducha Me da mucho asco Bueno chicos, vamos a buscar a Anaya Que está durmiendo porque Alguien cagó en la ducha Como vieron Y quieren respuesta Pero no sabemos qué hacer Así que vamos a avisarle Que hay un mojón en la ducha Es que Nos hicieron ver la weá Con tu amigo El... ¿No el Isma? El Lucho Y fuimos todos Y fue como Pero vean esta weá Y dijo fue el Tommy Porque yo vi que fue el Tommy Está ahí y ni nada Y como que quiere Como que tú vayas a ir como a... Pero ahora ya Pero es que Como que decía algo de... No, es que yo ¿Qué quiero hacer? Reunirla a todos Que grabemos Y hagamos Que se hagan responsabilidad De su mojón Pero lo grabamos Y es una weá muy rara Encima ni siquiera hay un mojón No, es una weá muy rara Es como un pureo Es como un mojón así muy raro Yo nunca había visto un mojón así en realidad Yo no quiero saberlo No, 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 no Encima ella era como Mira un mojón Y decía Suéltame porque yo lo vi Estaba así Ya si Y la dueña dice que él fue... Y dijo que ella lo vio Y que él lo limpia Y pague la garantía Exacto Tiene que... Sí, porque estaba hablando De la garantía Como algo de la garantía Sí, sí Bueno, es que yo nunca había visto mojón así No se sabe el nombre de ese Porque igual más o menos Escuché quién era Sí, porque... No, si estaba reclamando Porque dijo Yo también estaba teniendo relaciones sexuales Fuera de mi casa Y tengo un niño chico Y la weá después fue al baño No tenía confónica Con los dos Ah, que entonces se lo hicieron Por detrás Quedó suelto Ay, no sé ¿Qué hacemos? Porque yo igual quiero verlo Pero un ratito Cuando vengan todos para acá Yo quiero conversarlo Así porque igual Se ve que no corresponde Y yo diciendo Viene gente decente Oh, Dios mío Gente cagona Cagona ¿Y de qué vamos a ver ahí? Entonces igual ¿Cuál es el desenlace De este mojón? Lo que pasa es que al Tommy Se le quedaron las llaves Dentro del auto Y necesita sacarlo con algo Y necesitaban scotch Y estaban consiguiendose Con la dueña de la parcela Y... Y como uno de los dos locos No es Tommy ni el David Sino que uno de los que va Como que empieza a decir Ah, esta perra culiana No está mandando a comprar scotch Y así como la maraca culiada Como puro... Garabate No, no, no Pero en marabanda No, no Es malo ¿Cómo es que dice maraca culiada por la boca? ¿Todavía? Uno de los locos que anda Es que no sé qué ¿Una de polera rosada será? No sabemos No, no sé Pero no los quieren dejar Afuera del sitio No los quieren dejar entrar Porque la mina de la culiada Porque aparte que Los mandaron a buscar Como a comprar scotch Y cuando salieran El loco gritó algo más A las dos Pero mira, mira Sí Y la dueña Ya está ahí Y la dueña Son muchas cosas Porque la ducha del baño Está acá acá Y la cagó él ¿Ella está segura que fue? Ella dijo Ella cagó la ducha Entró, cagó la ducha Y está segura Entonces como que no me pongo Ya la contraria Porque ya está segura Ya está segura Que los pillaron Teniendo relaciones sexuales Y dijo Aparte de un niño chico El niño chico está despierto Y mearon fuera de su casa Así como No sé No le importó No Como que está enojada Él quiere que vayas Y como tú A abarcar Y como Ya voy a ir yo A ver qué onda Quien sea Que no sé quién Al tratar Si a las dos ñajos O sea Y limita igual De hecho el loco Aceptó y dice Ya yo me voy Porque no nos quieren dejar entrar Pero no nos quieren dejar entrar El Tommy ni Aldavis tampoco Y tiene el auto adentro Y le dicen Nada que lo saquen con grúa Con algo allí Pero si entran Les vamos a agarrar a la pala ¿Cómo es? ¿Ah? No, yo tampoco ¿Eh? No, yo no he tenido No sé cuántas horas Tengo Por ejemplo En mi cumpleaños Y tú grabas Incluso aunque te digas Para la cámara Tú sigues grabando Ya Porque esto para mí Es contenido Y así funciona Si te dicen No, deja de grabar Tú sí Hola, buenos días ¿Cómo están? Más o menos Sí, si me están comentando Me puede decir Más o menos Qué pasó Para escuchar Como Pero no grabéis Para acá Porque no quiero Después salir Si esto ya Es algo súper íntimo Ya Lo que pasa Es que este joven Estos dos joven Primero Hicieron caca en la ducha Ya Segundo Se estaban ahí Casi poniendo Tener relaciones Dando espectáculo ¿Me entendí? Yo le dije Váyanse para atrás Y van a dar espectáculo Después me pidieron un scotch Y un sopa Por abrir el auto Que se la había cerrado Yo no tengo scotch No les puedo ir a comprar Porque no es mi responsabilidad Y porque no les presté A esta perra culiá Mira nos mandó a comprar scotch A mí no me gusta Que me falten al respeto Porque yo no les falta nada Y más encima El morenito Hizo piche ahí afuera Claro Tenía el medio show ¿Están afuera? Sí Yo les dije que sacara el auto Alguien Porque mira Ya es que necesito ver Porque yo sé que hay dos personas Por lo que sé Que no están muy involucradas Pero hay uno El que te hizo eso El Tomás y el de Azul Yo lo encuentro horrible Yo la niña no sé por qué Ah no, en mi cabro El oso de lente con la huella en la cabeza No, ese no No, el David no No, ese ya está ¿Por qué está ahí afuera? Yo el otro turno No sé, no sé qué hueá hueón Yo solamente quería sacar mi auto Y puta Y nosotros sinceros Él le dijo Como hueá Pero yo no le dije nada hueón Yo solo quiero sacar mi auto Pero él es amigo ¿Ustedes lo conocen? Lo acabo de conocer ¿Tu nombre cuál es? ¿Pero tú eres el Tomás o no hay que ver? ¿Cómo? No, no está muy... No No, yo soy el Tomás No, no, no Pero acá... ¿Me querés echar ya? Sí, lo siento Es que no echarse enmigo Porque yo no te traté O Garabato es perra coreano Eso no sé Ella es la dueña de la partera Y todo esto Y que se le trate de esa manera Son cosas que no corresponden Y me he portado bien con ustedes Ella está portada excelente Eso no corresponde ni con ella Ni con el dueño del departamento Ni de nadie Trata de esa manera Ni siquiera hembro Uy, yo he mirado el auto Pero un niño bailado Tres de ese espectáculo Mira ¿Por qué está teniendo Tienes con él ahí? Aquí, aquí mismo Son los borros ¿Sólo mis besos? No, porque tú ¿Dónde está vayas? No dice nada Fuiste hacer pichillas 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 No hay mentir 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 Pero concorda de sí Sí, no, no, tranquila Y como te digo Te pido disculpas de nuevo Por lo que pasó Y yo no puedo responder No, yo igual te pido disculpas De verdad Yo ni siquiera lo conozco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no Oye, sí Voy a refirlo a todos A todos en este momento Porque yo necesito Que se hagan responsables De lo que pasó en la ducha Sí o sí ¿Lo viste? ¿Lo viste? Responsables ¿Qué tal? Nacho ¿Me ayudáis como a reunir A todos para allá A la piscina nomás? Ya yo yo ¿Me ayudáis a reunir A todos para la piscina? Lo que sí chiquillos Por favor Yo he tratado que todo te salga lindo Independiente si soy ganada Yo soy otra persona Yo me dedico a esto Y estoy muy agradecido Pero el asfalto respeto Y lo garabato Porque yo nunca me he tratado mal a mi cien Y nunca tenía problema ¿Cacháis? Sí, no No hay problema Metal Soluciones a la caca Metal Tu no es caca ¿Cuál es caca? No De verdad A ver, ven a ver No, no te creo No te creo No te creo Ya es la única No... Ya queo, wea Si creemos que debería estar manchado Después de casi Y yo iba a buscar al responsable de la caca Después de casi vomitar algo mi manchado esta mentira nunca fue caca nunca fue caca no era esta caca esta era la caca esta caca no hay problema por esta caca yo estaba de la mañana yo igual pasé al baño no era caca pero un cartel es un pedazo de cuello no se que me siento como el odio porque de verdad que no fue mi culpa yo no hice nada simplemente yo entiendo que el otro le trató como el odio pero no fui yo por eso buscamos soluciones llaman seguro llaman cerrajeros ya bueno mandale la ubicación 40 minutos mira igual la entiendo obvio pero yo no lo conocía simplemente me lo comí si pero un pipí una caca un pipí un pipí una caca un pipí de verdad literalmente solo me lo comí de verdad que yo no tengo nada que ver con él de verdad se me cae la vergüenza pero si te picheas fuera de mi casa si si disculpame cometí un error disculpame pero yo no soy como ese huevón huevón y por eso que se vaya la mierda ya no te lo comáis más ya no vale la pena pero disculpame nos vamos a abrir el auto para que nos pagues si oye, no de verdad disculpame ay le$$$$$$$ es cierto que no era caca? Y yo haciendo arcada, era un pedazo ¿También hice arcada? Y yo haciendo arcada Pero lo que dice es que no había olor Y nadie se percató de eso Nadie porque yo vi Me mandé el medio show Mira creeme que anoche fue una noche loquísima Así que no te sientas Perdónenme La llave No lo puedo creer Me está inviviendo Muestra, muestra Agradecele al... No sé Bueno, ¿Dónde estaban? Niveles Qué nivel no Yo tuve la llave toda la fiesta Y me dice amigo me voy a ir a cambiar ¿Dónde estaban? Estaban botadas las llaves Era el cliente No, son los del ex del Tommy Toma Mándaselos por Chile 3 Podemos ir a disfrutar la piscina Por favor ¿Se cancela la reunión? Ya, no sé Ya, no sé Te levantaste y te solucionó Ay, gracias Cuando ustedes vean este video en Youtube Van a quedar menos loquísimas Así que... Eso chiquillos Este video Va a quedar ver otro video en Youtube Eh, ponenme Esto es Y quería agradecer a la familia Por mandarnos la rica pizza Para almorzar Miren que exquisito Esta creo que es vegetariana Buenísimo Buenísimo La Karen Paola Te amo linda Un beso yo igual Que el sol se va Va, va, va Y luego Bum, bum, bum Estalla el corazón Que lo abra Que lo abra Que lo abra Ay, tacos Qué lindo Bravo Bravo Cerami está allá 36 Yo 38 Bueno, bueno Bueno, cambiamos Si no te limpio Cuéntate 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 Ya, hay Vaya 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 Guau Que bella Muy bella Gracias Vaya 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 Que placer Yo colecciono Dildos No los ocupo Pero si los colecciono Me quise 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 Que lo vi Que lo vi Que lo vi No, este regalo me lo dio la Dani Que es mi amiga Muchísimas gracias Muchas gracias chiquillos Bueno y ahora disfrutar la piscina Y poder convertir un poco más con ustedes Hoy día sí que sí Chiquillos Acaba de pasar algo demasiado chistoso Los primeros zapatos que abrí Eso No eran regalos Era de alguien de un auto Que se quedaron acá Mira acá Esa dueña de zapatos allá Esa huevete ha gustado Esa huevete ha gustado Esa huevete ha gustado Esa huevete ha gustado Una po' Aman Lνita Más Mi 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 Dices � mis papilines y bueno acá estamos en la piscina y miren llegaron los granizados heladitos así que acá tienen lo más rico miren les voy a mostrar pues ustedes están de cumpleaños y quieren obviamente heladitos granizados para refrescar ahora que se viene el veranito les voy a dejar miren ahora estoy pidiendo chiquillos es de uva y tutti frutti así que yo estoy pidiendo aliado por supuesto para probarlo y si gracias pueden pasar a los chiquillos ya mi facilines aquí finaliza el vídeo si llegaron hasta acá muchas gracias por verlo quiero agradecer a todos los emprendimientos que fueron parte de mi cumpleaños que se lo voy a dejar ahí mencionado en la descripción a los invitados también que vinieron acá muchas gracias creo que no puede tener mejores invitados de verdad que la pasaron la raja se comportaron un 7 hubo un ambiente muy muy bacán que yo esperaba agradecer a los camareros porque están detrás de cámara ambos que fueron un 7 también a pesar de eso me estuvieron ayudando hay en distintas cositas y lo valoro un montón espero que les guste mi primer vídeo de mi cumpleaños fue la pura realidad yo sé que se rieron mucho con tantas cosas que pasaron por ahí y bueno si es que este videíto llega a los mil me gusta puede ser que haya un segundo vídeo en youtube así que eso dejen su comentario comenten qué le gustó más que no le gustó ideas quizá para otro vídeo y eso y un beso gigante mi facilines y aquí estoy debutando en youtube hola 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 hola